Signos de exclamación abierta hace unas horas. Laura Bosso reveló el terrible secreto de Ana María Polo. Mientras a Laura Bosso la critican por posar en bikini, a la doctora Polo solo la halagan. A diferencia de Laura Bosso, a la drapolo si le fue bien al posar en traje de baño. Y es que Ana María Polo, paralizó las redes al filtrarse un nuevo video en el que aparece con un candente bikini. Pareciera que uno de los propósitos para este 2019 por parte de la doctora Polo fue el encender la temperatura de las redes. Y vaya que lo está logrando, ya que en los últimos días se le ha podido ver luciendo su figura en todo su esplendor. En esta ocasión, la conductora de caso cerrado volvió a fulminar a sus fans con un video en el que se muestra con muy poca ropa y disfrutando de la naturaleza. ¿Qué diría la conductora peruana Laura Bosso? En el filme que fue subido a su cuenta de Instagram, aparece la doctora Polo nadando desde un hermosísimo río subterráneo ubicado en las Bahamas. En el cortometraje aparecen una gran cantidad de especies marinas que fueron captadas en las cristalinas aguas, pero quien se llevó los reflectores a pesar del increíble paisaje, fue la presentadora, ya que luce un traje de baño a dos piezas en color negro y blanco. Cabe señalar que muchas partes del video fueron filmadas debajo del agua, por lo que los atributos de la doctora quedan completamente al descubierto. Aquí les muestro un poco de la mágica experiencia de entrar al Thunder Bayrotó en Exumas, donde puedes convivir y ser parte de la vida marítima del lugar, y sentir la energía que tiene la cueva, es una sensación de verdad inolvidable, escribió la carismática conductora para abrochar el post. La publicación cuenta con más de 18.000 reproducciones y una inmensa cantidad de mensajes se hicieron presentes. ¡Qué guapa tú! ¡Qué hermosura! ¡Espectacular! ¡Te amo! ¡Anna María Polo! ¡Qué bella! ¡Qué linda! ¡Dr. Polo! Fueron algunos de los primeros mensajes. Y los elogios hacia el lugar y a la presentadora continuaron, algo que no ocurre tan seguido con Laura Bosso. Polo, bella dama la doctora Polo, ¡qué bella experiencia! ¡Qué lindo! ¡Adoro el mar! ¡Yo también quiero ir! ¡Qué maravillosa experiencia! Polo, se puede leer. Además de este video, Ana María Polo sorprendió a propios y extraños al lucir el mismo traje de baño, pero a la orilla de la playa. Estas publicaciones son algo novedoso para los usuarios, ya que la presentadora no está acostumbrada a subir este tipo de contenido con tan poca ropa. Sin embargo es algo muy diferente a lo ocurrido con su colega Laura Bosso, quien recibe fuertes críticas por posar en traje de baño. Fue hace unos meses cuando Laura Bosso quería presumir lo bien que se siente a sus 67 años de edad, con un sexy traje de baño, pero los usuarios fueron implacables y le criticaron hasta el más mínimo detalle. Y es que la presentadora peruana compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un colorido traje de baño a rayas y tipo estraple, rematado con un sombrero de ala ancha color rojo, teniendo como fondo una playa mexicana. Nadar y correr en la playa mi mayor felicidad es bendiciones para todos, escribió junto a la foto la creadora de la famosa frase que pase el desgraciado. Pero los ataques no tardaron en llegar, ¿y es necesario tanta joya para mojarse en la playa? ¿Está viva o muerta? Vieja fea, jajajaja, con operaciones quien no, puro pellejo. Asco. Por dentro y por fuera. Y la señorita Laura no se quedó callada, no sé si se me ve bien o mal, pero lo que importa es que yo me siento bien y agradecida con Dios por tantas bendiciones. Ana María Polo manifiesta su sarcasmo en polémico tema. Se cansó. La doctora Ana María Polo de Caso Cerrado se mofó delante del litigante al oír su argumentación. Episodio es uno de los más vistos en Telemundo. Se molestó. La doctora Ana María Polo de Caso Cerrado no pudo ocultar su sarcasmo al oír la argumentación de dos litigantes que acusaron a una trabajadora de expropiarles su herramienta de trabajo. La joven denunciada llegó a laborar en una veterinaria rodante del que sería su amor platónico. Sin embargo, lo preocupante del caso que llamó la atención de Ana María Polo fue el hecho que en ese entonces la litigante dejara sus estudios con tan solo 16 años y fue a vivir con su jefe, quien además fue maestro temporal de su colegio. Con el título de Venganza Canina, Ana María Polo, conductora de Caso Cerrado, presentó la reciente emisión de Telemundo bajo el evidente sarcasmo que no pudo suprimir frente a las miradas atentas del público presente en el set. De acuerdo con el demandante, la joven secuestró unos perros de raza a una de sus clientes estrellas, los cuales estaban valorizados en casi 20 mil dólares. Los protagonistas mantuvieron una relación de dos años, bajo el consentimiento de la autorización de la madre de la estudiante, según la argumentación del dueño del negocio de baño de perros. Ana María Polo pidió al litigante que presentara el documento de consentimiento, pero grande fue la sorpresa de la conductora de Caso Cerrado, que desató su ironía en su máxima expresión, al percatarse que no existía tal papel. Por si fuera poco, el ex maestro de la joven demandada mantenía una relación paralela mientras convivía con ella. La actual pareja del dueño del negocio intervino para explicar el polémico tema de Caso Cerrado aduciendo que la colaboradora y ex conviviente del demandante secuestró a los perros por celos. Ana María Polo cansada de la falta de protagonismo del litigante, se robó más de una sonrisa entre el público debido a las constantes ironías. En su defensa, la joven demandada argumentó que su accionar fue cuando ésta se enteró que la persona que le juraba amor se había casado con otra mujer y tenía que abandonar el lugar donde convivió durante dos años con su vertuco. Además, la novata enamorada justificó los años de arduo trabajo y que lo que había hurtado era lo justo por el tiempo de labor. Para sorpresa de todos, en el set ingresó una testigo clave para resolver el controversial tema de Caso Cerrado, donde Ana María Polo le puso la cereza del pastel para concluir con un veredicto que sorprendió a los litigantes, quienes inventaron toda una farsa para explotar sexual y laboralmente a la joven demandada. El show está lleno de drama y de disputas entre los implicados. Este programa nace a partir del éxito de sala de parejas que se enfocaba específicamente en los conflictos maritales o de enamorados. En este formato más amplio, los casos que se presentan son de toda índole. Entre algunos, se tratan casos de familia, de negocios e inmigración. Al final la doctora intenta sacar una enseñanza que se pueda aplicar al público en general o a personas que se sientan identificadas con el tema en cuestión. Mientras a Laura Bosso la critican por posar en bikini, a la doctora Polo solo la halagan. A diferencia de Laura Bosso, a Ladra Polo sí le fue bien al posar en traje de baño. Y es que Ana María Polo, paralizó las redes al filtrarse un nuevo video en el que aparece con un candente bikini. Pareciera que uno de los propósitos para este 2019 por parte de la doctora Polo fue el encender la temperatura de las redes. Y vaya que lo está logrando, ya que en los últimos días se le ha podido ver luciendo su figura en todo su esplendor. En esta ocasión, la conductora de Caso Cerrado volvió a fulminar a sus fans con un video en el que se muestra con muy poca ropa y disfrutando de la naturaleza. ¿Qué diría la conductora peruana Laura Bosso? En el filme que fue subido a su cuenta de Instagram, aparece la doctora Polo nadando desde un hermosísimo río subterráneo ubicado en las Bahamas. En el cortometraje aparecen una gran cantidad de especies marinas que fueron captadas en las cristalinas aguas, pero quien se llevó los reflectores a pesar del increíble paisaje, fue la presentadora, ya que luce un traje de baño a dos piezas en color negro y blanco. Cabe señalar que muchas partes del video fueron filmadas debajo del agua, por lo que los atributos de la doctora quedan completamente al descubierto. Aquí les muestro un poco de la mágica experiencia de entrar al Thunder Bayorotó en Exumas, donde puedes convivir y ser parte de la vida marítima del lugar, y sentir la energía que tiene la cueva, es una sensación de verdad inolvidable, escribió la carismática conductora para abrochar el post. La publicación cuenta con más de 18 mil reproducciones y una inmensa cantidad de mensajes se hicieron presentes. Qué guapa tú, qué hermosura, espectacular, te amo, Ana María Polo, qué bella, qué linda, doctora Polo, fueron algunos de los primeros mensajes. Y los elogios hacia el lugar y a la presentadora continuaron, algo que no ocurre tan seguido con Laura Bosso. Polo, bella dama la doctora Polo, qué bella experiencia, qué lindo. Adoro el mar, yo también quiero ir, qué maravillosa experiencia. Polo, se puede leer. Además de este video, Ana María Polo sorprendió a propios y extraños al lucir el mismo traje de baño, pero a la orilla de la playa. Estas publicaciones son algo novedoso para los usuarios, ya que la presentadora no está acostumbrada a subir este tipo de contenido con tan poca ropa. Sin embargo es algo muy diferente a lo ocurrido con su colega Laura Bosso, quien recibe fuertes críticas por posar en traje de baño. Fue hace unos meses cuando Laura Bosso quería presumir lo bien que se siente a sus 67 años de edad, con un sexy traje de baño, pero los usuarios fueron implacables y le criticaron hasta el más mínimo detalle. Y es que la presentadora peruana compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un colorido traje de baño a rayas y tipo estraple, rematado con un sombrero de ala ancha color rojo, teniendo como fondo una playa mexicana. Nadar y correr en la playa mi mayor felicidad es bendiciones para todos, escribió junto a la foto la creadora de la famosa frase que pase el desgraciado. Pero los ataques no tardaron en llegar, ¿y es necesario tanta joya para mojarse en la playa? ¿Está viva o muerta? Vieja fea, jajajaja, con operaciones quien no, puro pellejo. Asco. Por dentro y por fuera. Y la señorita Laura no se quedó callada, no sé si se me ve bien o mal, pero lo que importa es que yo me siento bien y agradecida con Dios por tantas bendiciones.